Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una semana más a Últimas Preguntas. Yo les animo, de verdad, les animo todas las semanas, obviamente, pero hoy de un modo especial que se queden con nosotros, porque la conversación que hoy vamos a mantener, yo creo que puede dejar abierto el debate, la conversación después en casa, porque el tema es de lo más interesante. Vamos a hablar, entre otras cosas, de nuestra iglesia. Esta iglesia tan variada, tan heterogénea, tan difícil de entender en algunas ocasiones, pero con ese deseo que yo creo que tenemos todos y que nos une a todos, que es el del amor, el amor de quien nos enseñó que las cosas había que hacerlas de este modo. Vamos a hablar de este tema a propósito de un libro que se llama En tierra de todos. Es un libro que ha escrito José María Rodríguez Olaizola, se presentaba hace muy poquito tiempo, ya está en las librerías, y hoy está con nosotros su autor. Siempre esto es un gusto. Bienvenido. Encantado de estar otra vez por aquí. Un gusto, de verdad, que sí, José María. Yo creo que ya apuntábamos hace unos meses cuando estábamos hablando de los libros sobre los distintos ciclos, Rezando Amos, ya nos apuntabas que estabas ultimando un trabajo que, como digo, ya podemos tener en nuestras manos, En tierra de todos. Hace unos años, no sé si hace unos 15 años o así, José María, escribiste En tierra de nadie. Esto no es una segunda parte, no es una continuidad, pero sí que llama la atención estos dos títulos, En tierra de nadie y En tierra de todos. ¿Qué pasa? Bueno, es verdad, En tierra de nadie, de hecho, fue el primer libro que publiqué y nacía de una pregunta, y era por qué seguir en esta iglesia. Una pregunta que se hace mucha gente, a veces ante cuestiones polémicas, ante la difuminación de la fe, ante muchos conflictos, pero la verdad que en aquel momento eran unas intuiciones primeras, también yo era mucho más joven, tampoco hablaba con la misma profundidad de algunos temas de lo que no sé si puedo, me atrevo, o lo hago ahora, pero lo hago. Pero en aquel momento intenté hacer un mapa de cómo entendía yo la iglesia en aquel momento. Ya desde entonces como que tuve la sensación de decir, hay que volver, es decir, hay que volver. Entre otras cosas porque el mundo cambia, ¿no? O sea, han pasado el pontificado de Benedicto XVI entero y lo que llevamos del pontificado de Francisco. Ha cambiado la sociedad, ha cambiado la percepción de un montón de temas, se habla de otros temas también hoy. Entonces, bueno, ya llevaba tiempo queriendo volver y volver a repensar ese mapa, porque en el fondo es un mapa, ¿no? En el fondo es decir, un mapa de actitudes, de opiniones, de posiciones, de maneras de estar y algunas pistas para ver, bueno, de dónde nos encontramos cada uno, ¿no? Entonces, es verdad que hay cierta continuidad entre los dos proyectos, pero al mismo tiempo son independientes. Y lo cierto es que, bueno, pues eso, en Tierra de Todos es una mirada al presente volviendo a esa misma pregunta, ¿no? ¿Por qué seguir? Ahora trataremos de responder a esa pregunta, o que nos des algunas pistas, porque como digo, este libro es para leerlo con serenidad, para darle vueltas, para reflexionar, para dialogar, que al fin y al cabo es lo que haces también, intentas, yo creo, un encuentro, un diálogo entre todas las posturas, posiciones que se dan dentro de esta iglesia tan heterogénea, porque para mí eso es una riqueza. Lo que pasa es que a veces es lo que provoca el conflicto. Bueno, pero porque yo creo que en ese sentido, desgraciadamente, estamos reproduciendo un poco una dinámica de la sociedad, y es que hoy en día se percibe la diferencia como enfrentamiento, se percibe la diferencia como problema, o se percibe la heterogeneidad como heterodoxia, ¿no? Cuando en realidad, si algo tiene la idea de comunidad, por lo menos tal y como la entendemos desde la iglesia, es una comunidad en la diversidad. Y en ese sentido, la gran riqueza es que no estamos todos cortados por el mismo patrón, y que bueno, pues hay quien empuja más, hay quien es más reticente a los cambios, y nada de eso es absolutamente bueno. Es decir, es que es bueno que haya gente como intuyendo que hay cosas que tienen que cambiar, y también es bueno que haya gente diciendo, ojo, vamos a valorar una tradición milenaria, ¿no? Entonces, y en medio de todo eso, pues claro, ¿cuál es la trampa? La trampa es que hoy en día estamos en una sociedad donde cada vez más uno se rodea y habla con gente que piensa como uno mismo, y eso es un monólogo a muchas voces, en lugar de ser un diálogo, ¿no? Pero esto, como digo, es que está ocurriendo, si lo vemos en nuestra sociedad, por ejemplo, en el panorama político, es tremendo. De hecho, alguna gente que ha leído ya en Tierra de Todos me dice, bueno, pero es que esto aplica a todo. A todo. A todo, es decir, porque es un análisis que, bueno, pues desde la perspectiva creyente, pues yo toco ciertos temas, pero es que hay muchas maneras de percibir eso, el decir, bueno, ojalá, yo creo que uno se pueda examinar y decir, mira, lo que no quisiera es ser una persona rígida, que es lo que al final nos termina pasando muchas veces. Efectivamente, tú hablas en este libro que mencionabas antes, nos ponías esa imagen visual de un mapa, y es que efectivamente es así. Yo creo que a mí al menos me captó la atención el libro desde el planteamiento ese que haces de estos unos vértices donde hay unas posturas rígidas, intransigentes. Otro que es una actitud líquida, yo me adapto, adapto el tema de la fe a como mejor me convenga en cada momento. Y luego, por otro lado, otro vértice, generalizando mucho, sería el, mira, yo ya paso. Esto a mí dolo de la iglesia, esto ya no es mío. Y en medio de ese triángulo, podríamos decir, está esa tierra de nadie, de todos, vamos a ver en qué situación nos encontramos. Pero efectivamente, tú hablas, por ejemplo, de esas posturas rígidas, intransigentes. Qué difícil es a veces diferenciar esas cuestiones que no cambian porque están en la base, en la esencia de nuestra religión, del catolicismo, a esas otras decir, bueno, vamos a escuchar a los demás. Esto lo vemos, por ejemplo, tú que te mueves mucho por Twitter y además muy bien, vemos mucho ese enfrentamiento que se produce, que si alguien lo ve desde fuera, de madre mía, cómo están en la iglesia católica, tirándose de los pelos. Si estos se quieren, que más ellos se lo vean. Si estos se quieren, efectivamente. Sí, sí. Yo sobre todo que, o sea, en los últimos años se ha empezado a hablar mucho y yo creo que ya se ha popularizado y esta idea del mundo líquido que el sociólogo Bauman generalizó. Lo que pasa es que lo que yo creo que la contraposición, claro, la inmediata es, hombre, lo deseable es que algunas cosas sean sólidas. Pero la trampa es que hay mucha gente que confunde sólido con rígido. Ya. Porque la solidez puede ser flexible. Es decir, lo sólido es que hay ciertas cosas en la vida que es verdad que son innegociables. Pero no todo es innegociable, no todo es inamovible, no todo. Entonces, de alguna manera, yo creo que hay una trampa en esas posturas rígidas. Otro de los puntos es, lo que tampoco es justo, creo, es como señalar siempre en una sola dirección y decir, ahí están los rígidos. Porque yo creo que rigidez cabe en todos los ámbitos. Entonces, yo una de las cosas que digo, que también alguna gente me ha dicho, anda, esto me sorprende, ¿no? Digo que se puede ser muy rígido porque estás anclado en Trento, pero se puede ser muy rígido porque estás anclado en los años 80, diciendo, no, es que aquello era maravilloso. Bueno, pues a lo mejor hay cosas que tienen que cambiar hoy en día y recuperar otras, ¿no? Entonces, creo que, de hecho, creo que todos tenemos a veces, que esa es la paradoja, que podemos ser líquidos en unas cosas y rígidos en otras. Cuando lo deseable sería que seamos sólidos, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo se llega a esa solidez? No sé si tienes la fórmula. Bueno, yo creo que hay muchos caminos. Lo primero es, creo que necesitamos formación. De verdad que la necesitamos. Formación un poco sólida. Formación, o sea, sobre la fe hay tantísimos estereotipos. Y yo creo que hoy en día hay lo mismo que hay un ateísmo infantil. O sea, a ver, voy a intentar explicarme bien. Hay gente que satea por opción después de muchas búsquedas y es muy respetable. O sea, dice, mira, ya está. Pero también hay muchísima gente que dice, yo no creo en Dios, sin haberse dedicado ni medio minuto a pensar exactamente a qué está diciendo que no, por una serie de generalizaciones, etc. Bueno, pues de la misma manera que hay un ateísmo infantil, yo creo que hay una fe infantil. Que es, hay mucha gente que es que de la fe se ha quedado con las tres cositas de la catequesis de primera comunión en el mejor de los casos. Entonces, yo lo primero que digo es necesitamos formación. Necesitamos formación en temas un poco de fondo, de contenido de teología, de moral, de lo que es la iglesia, de cómo entender la escritura. Si no, claro, nos encontramos a veces, por ejemplo, con unos fundamentalismos de gente que te cita un versículo de la Biblia y ya parece que con eso está la verdad absoluta. Hombre, vamos a ver en qué contexto, cómo está dicho, cómo se entiende, porque si no, entonces, yo lo primero que diría es formación. Formación con un punto de reflexión, con un punto de diálogo. Creo que también hay una parte que es, bueno, el cultivo de la propia fe. Y el cultivo de la propia fe, pues sí, es una vida espiritual, una práctica de oración, una práctica sacramental en la que uno no se conforme con el cumplimiento, sino con encontrar sentido en lo que va haciendo. Es decir, que hay toda una vida en la cual vas creciendo. Y yo muchas veces digo, o sea, lo mismo que vas creciendo en muchos ámbitos de la vida, pues la pregunta es si en esto de la fe vamos creciendo o no, o nos quedamos atascados en los siete años. Tú has dicho una palabra que a mí me parece que es clave, búsqueda, la búsqueda. Una búsqueda tanto para el que dice no creer como para los que decimos que creemos por qué. ¿En qué momento tenemos que acabar de buscar? Pues supongo el último día. El último día, pero a veces acabamos mucho antes. Sí, bueno, porque hay gente que parece que lo tiene todo claro, ¿no? Y que dices tú, pues qué suerte, qué suerte tú que lo tienes todo claro. Porque la verdad, yo hace años, como que, bueno, pensando un poco en cómo definir a los cristianos hoy, pues decía, mira, así como ha habido épocas en las que se ha hablado en términos mucho más contundentes, y que si apóstoles o cruzados o una mentalidad de cristiandad o lo que se quiera, yo decía, hoy creo que una buena definición del creyente, por lo menos en nuestra sociedad, es el buscador de Dios. Es decir, somos buscadores, ¿no? Buscadores de respuestas, buscadores que, bueno, a veces encuentras y tienes que seguir buscando, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones sobre las cuales estamos en plena búsqueda. O sea, toda la primera parte del libro, que como, bueno, pues habrás visto, claro, el índice puede asustar, porque entras en, yo entro, digo, en muchos temas que para mucha gente pueden ser polémicos, pero el afán no es polémico, el afán es ir mostrando, pues esto, es que hay muchas cuestiones en las cuales la Iglesia está en búsqueda, la Iglesia está en búsqueda en la cuestión del lugar de la mujer, sin reducirlo todo a dos simplezas, ¿no? Sí, porque esa yo creo, disculpa que te interrumpa, José María, esa yo creo que es tanto en el tema de la presencia de la mujer en la Iglesia, del celibato, de las personas homosexuales, de la presencia de los jóvenes, de los laicos, al final nos quedamos con dos ideas, es que tiene que ser así y así, y por qué no de muchas más maneras, es la sensación que tengo, que al final vamos a dos argumentos. Claro, y esa es la gran trampa, porque entonces al final siempre encontramos las dos etiquetas para polarizar los discursos y ya no se puede hablar. Yo ahí lo cito con varios ejemplos, o sea, con el tema de la mujer, si es que no es el único tema que tiene que ver con la mujer en la Iglesia, no es la ordenación, sin embargo es muy fácil, ya lo reducimos ahí y ya está, con las cuestiones de orientación sexual, ya hemos encontrado la etiqueta de ideología de género y ya está, hombre, bueno, pues es que hay muchas cosas que decir, muchas, muchas, muchos matices, mucha gente creyente dentro de la Iglesia buscando su lugar, lo mismo con los jóvenes, entonces reducirlo todo a blanco, negro, sí, no, así sí, así no, se puede, no se puede, son simplificaciones tan tremendas que al final lo que terminan generando es que el único discurso es maximalista, y es o todo o nada, y encima si dices lo contrario, la acusación que te llega es ya está la equidistancia, o sea, luego es de la otra parte, y es que también se ha conseguido desarmar a cualquiera que quiera decir, o se intenta desarmar a cualquiera que quiera decir algo distinto, es que tú eres un equidistante, es que eres un tibio, es que eres un relativista, y mira, pues no, no soy equidistante, es decir, creo que sé de dónde estoy, no soy un tibio, sino que tengo bastante pasión, y mucha, ciertamente, por Jesús, por su Evangelio, por el mundo en el que vivo, y por intentar que las cosas en este mundo, pues sean lo más parecidas a lo que uno intuye, que es el mensaje que descubres en las bienaventuranzas, ¿no? Y no soy un relativista, o sea, yo tengo cosas que creo que son sólidas e incuestionables, lo que no soy yo es un dogmático que dogmatiza lo que no es dogma, entonces, y como yo, pues otra mucha gente, y creo que esto hay que decirlo, porque si no, al final, lo que termina ocurriéndonos, también hablo ahí en el libro, es que solo se oye hablar a la minoría estridente, cuando la mayoría, silenciosa, es muchísimo más capaz de matizar, de razonar, de intentar buscar, bueno, pues respuestas. Pero esa mayoría quizá es los que quizá a veces podemos sentirnos en tierra de nadie. Claro, yo, mira, una de las cosas que fue bonita es el, para mí, ¿no? Yo cuando empecé este libro, bueno, teniendo en la memoria primera en tierra de nadie, el primer título que tenía pensado era en tierra de muchos, pero al final, después de haberlo escrito, a lo que llegué es, no, en tierra de todos, si es que estamos todos, o sea, si es que estamos todos, o sea, unos con unas posiciones, otros con otras, unos con una educación, otros con otras, unos con una sensibilidad, otros con otras, pero al final, ¿qué vamos a decir? No, Jesús es solo para unos pocos, si es que nos desborda, o sea, querer apropiárselo de una sensibilidad. Yo iba a decir, porque a veces yo creo que nos apropiamos al pobre Jesús, no, Jesús hubiera hecho lo que yo estoy haciendo, en lugar de decir, no, Jesús es mío, no, yo soy de Jesús, yo soy de los suyos, esa frase además tú la pones, no, es que Jesús sea de los nuestros, no, yo soy de los suyos. Claro, porque yo creo que una de las preguntas es, bueno, pero entonces, ¿Jesús estaba donde estoy yo? ¿O Jesús es de los nuestros? Bueno, pues es una pregunta pretenciosa e injusta, o sea, más bien lo que uno tiene que preguntarse es, bueno, yo estoy siguiendo a Jesús, porque es que otra mucha gente, a lo mejor desde sitios distintos, pero también lo está siguiendo, ¿no? Entonces, no voy a pretender tener yo el patrimonio o el monopolio de algo que me desborda y en lo cual, pues, afortunadamente es bastante mejor de lo que soy yo. Creo que todo ese tipo de cosas son las que tenemos que ir empezando a hablar, a plantear, a decir. Y hay mucha gente muy herida necesitando que alguien le diga, no tienes que pedir perdón por ser quien eres. Claro, es que esa es, José María, otra de las cuestiones. A veces hablamos de iglesia o pensamos en iglesia, pero en realidad estamos pensando en jerarquía. Papa, obispos, cardenales, sacerdotes, os metemos dentro de la jerarquía, pero ¿qué pasa con todos los demás? Yo creo que también se trata quizá un poco de encontrar esa posición, reivindicar si es necesario esa posición y creernos que somos iglesia, ¿no? Sí, yo, una de las cosas que, porque toda la segunda parte, pues, es esta descripción más amplia, ¿no? De decir, bueno, la iglesia es mucho más, ya no solamente la descripción conflictiva del principio. Yo lo que suelo decir es que demasiadas veces en el discurso público, de unos y otros, pero reducimos que cuando hablamos de iglesia, como que inmediatamente nos vamos a jerarquía y magisterio, ¿no? Jerarquía y magisterio, que es parte de la iglesia, o sea, no digo que eso no sea iglesia, lo que pasa que hay como, pues, otras muchas realidades, y ahí, por ejemplo, pues, claro, yo hablo del tema de la comunidad, y la comunidad como comunidad muy plural, muy variada, muy diversa, el tema de la diaconía o el servicio, ¿no? O sea, de esta iglesia que sirve en tantos lugares, tanta gente de tantas maneras, el tema del testimonio, claro, es que el testimonio no lo tenemos, no tenemos el patrimonio del testimonio unos pocos, supuestamente, ministros de la fe, ¿no? O sea, es que tú das testimonio cada domingo, pues, con tu vocación del periodismo al servicio de la iglesia, tal y como lo haces, y como tú, tanta otra gente, más pública o más anónima, pero todo ese tipo de... Entonces, hay como tantos ámbitos, tantos caminos y tanta realidad que reducir lo eclesial solamente a una parcela es muy pobre, o sea, porque la iglesia es una realidad diversa, compleja, llena de detalles, colorida, bueno, con sus luces y sus sombras, o sea, yo tampoco quiero mitificar, o sea, creo que tiene... Bueno, pues, pero al final tampoco me lo invento yo, o sea, que la iglesia es santa y pecadora, pues, esto es un lugar muy común, ¿no? Pues, en ello estamos, claro. Antes comentabas una cosa, y no quiero que se me pase, hablabas de que hay muchas personas que están necesitando que les diga que no, que no pasa nada, que necesitamos sanación dentro de la propia iglesia. Sí, sí, porque hay mucha gente muy herida. Yo una de las experiencias que me encuentro es, y eso, en redes, ¿no? Muchas veces, mucha gente que, incluso sin acritud, pero cuenta historias, te cuenta cosas que les han dicho en algún determinado momento, un espacio en el que fueron buscando acogida y lo que se encontraron fue juicio, y a veces un juicio terriblemente inmisericorde. Sí, creo que de verdad sí hace falta sanación. Bueno, y de hecho, si algo es el Evangelio, también es Jesús que pasó sanando y tocando a mucha gente que estaba herida, ¿no? Entonces, bueno, las heridas a veces son provocadas por dinámicas de la propia iglesia, otras veces provocadas por la vida, pero es que ¿quién va a llegar al final de la vida sin cicatrices? Nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues también estamos para cuidarnos y acompañarnos. Yo creo que otra de las figuras, yo creo que del cristiano hoy, debería ser el sanador. Pero ahí tiene un título muy bonito Henry Nogwen, el autor espiritual este, que es muy conocido por su libro del Regreso del Hijo Pródigo, pero tiene otro libro que es muy bonito, el título a mí me parece que es una joya, que es El sanador herido. Y es que en el fondo esto no se divide en sanadores y heridos. Si aquí todos tenemos que de alguna manera abrir nuestras heridas a la confianza de que alguien pueda acompañarnos y al mismo tiempo estar dispuestos a cuidar unos de otros. Si fuéramos capaces de hacer esto, nos iría bastante mejor, la verdad, como iglesia. Hablábamos antes de esa frase que tú utilizas, o sea, Jesús es de los nuestros, no, nosotros somos de los suyos. Vamos a remontarnos a los inicios de la iglesia, hace dos mil años, más de dos mil años. Hay que ver con qué iglesia o cómo comenzó la iglesia, ¿eh? Claro, es que hay veces que es necesario pararse y mirar hacia atrás, ¿no? Sí, 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 es que es verdad, es decir, ¿qué grupo eligió Jesús? Pues un grupo de gente normal, de creo que perfiles bien diferentes y que probablemente, bueno, digo, y además es que lo vemos, o sea, lo vemos en los evangelios, que entre ellos tenían sus roces, sus conflictos, sus envidias, sus reproches, sus ambiciones. Lo que pasa es que el vínculo de unión era justo, ¿no? El amigo común, bueno, pues como hoy, como hoy, o sea, es que este empeño en que estemos todos cortados por el mismo patrón, a mí me parece de una pobreza, si a mí me parece fenomenal que haya gente con una sensibilidad muy distinta de la mía en determinados temas, ¿por qué? Porque entre otras cosas me ayuda a no pensar que yo tengo la verdad absoluta en todo, que no la tengo, y a intentar entender a ver dónde pueden estar sus razones. Si esto lo convertimos en un concurso de gritos y descalificaciones personales, entonces no vamos a ningún sitio. Que dirá el amigo común, ¿verdad? Cuando nos vea. No, claro. La clave es esa, ¿no? Volver los ojos hacia ese amigo común, que al final es el que nos une. Pues sí. Me gusta mucho en la segunda parte de este libro cómo hablas de esta iglesia como comunidad, como celebración, como servicio, como testimonio, buscadores, como decíamos antes, de respuesta, ¿no? Es que la iglesia es tanto, es tanto y tan rica. Claro, yo una de las preguntas que es el hilo conductor, ¿no? Que la planteo al principio, la voy poniendo en el medio y doy mi propia contestación más personal quizá al final, ¿no? Que es, ¿por qué seguir? Pues en el fondo tiene que ver con todo esto, porque si, claro, si solo nos quedamos siempre en los temas un poco complejos o polémicos, pues al final dices, mira, es que de verdad, que la vida es breve como para estar todo el día en esta especie de efervescencia y de... Pero, claro, lo bonito es, ¿no? Pero vamos a aprender a mirar lo mucho bueno, ¿no? Es que hay, en el fondo, digo, si algo es el evangelio, es buena noticia. Y hay mucha buena noticia en la realidad de la iglesia, mucha. A pesar de las cosas que pueden mejorar, pero hay mucha. Muchas vidas heroicas, mucho amor verdadero, muchos espacios de encuentro, mucha pluralidad aceptada, muchísimo. O sea, es decir, porque, claro, es que hay mucho que merece la pena poner de relieve, ¿no? Entonces yo buena parte del libro, claro, la he querido dedicar a eso. Y así como en la primera parte, pues hablo de los temas un poquito que a lo mejor pueden generar más, uff, vértigo, en la segunda parte como que voy diciendo, bueno, pero ojo, que estamos caminando juntos en una dirección que el horizonte merece la pena, y es este, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va. Pues es un libro, yo lo comentaba al principio, José María, me parece que es un libro que a todos nos puede venir muy bien, porque yo creo que todos en algún momento, no sé si de esa o de otra manera, sí que nos hemos planteado, bueno, ¿qué hago aquí? Pero no solamente en el tema de la iglesia, por supuesto, sino en muchos más ámbitos, ¿no? Yo creo que este es un libro que nos da algunas pistas, nos orienta hacia la reflexión, porque al final yo creo que la respuesta a esa pregunta tú das la tuya, pero creo que cada uno vamos a dar la nuestra. A mí eso me parece maravilloso, ¿no? Que cada uno vamos a dar esa respuesta de por qué sigo aquí, qué hago aquí, cuál es mi lugar, cuál es mi posición, cuál es ese futuro al que yo quiero tender, o ese granito de arena que yo puedo aportar, ¿no? Pero aquí sí que al menos, aunque la respuesta tengamos que darla a cada uno, pero nos está invitando a que nos paremos, que siempre es bueno en la vida, que nos paremos un poquito y pensemos, reflexionemos, y cojamos impulso, ¿no? Sí, y seamos capaces de encontrarnos. Yo, la verdad que algunos amigos me decían, pero ¿en qué ver en general te vas a meter con este libro? Y, bueno, en parte, a lo mejor sí, pero yo de qué me fío o de qué me quiero fiar, que la gente lo lea. O sea, no que opine de oídas, no que diga, ah, es que he leído qué dice. Mira, pero si esto ya sabemos cómo es esa dinámica, o sea, cualquier titular, o sea, yo podría sacar cuatro titulares escandalosos de aquí. Perfectamente. Pero no es lo que pretendo, no es lo que pretendo. Pero lo que yo sí quisiera es que la gente lo pueda leer y no pretendo que la gente, o sea, que todo el mundo esté de acuerdo con todo lo que digo, pero que desde el desacuerdo y el respeto, pues podamos ir creciendo. En tierra de todos, José María Rodríguez Oleizola. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos abierto este aperitivo, podíamos decir en forma de conversación en la tele y que ahora podamos continuar con serenidad hablando contigo a través de tus palabras, de tus pensamientos, de tus reflexiones. Gracias, José María. Muchísimas gracias a ti y de verdad por la oportunidad de contarlo. Y a todos ustedes, amigos, gracias también por este tiempo que nos han dedicado. Y si lo desean, ya saben, la próxima semana tenemos una cita aquí, en Últimas Preguntas. Hasta entonces. Hasta entonces.